Música Queremos agradecer al programa Acerca de la agencia la oportunidad que nos ha dado de trabajar con la Biblioteca Nacional. Tenemos esta línea de trabajo de preservar la memoria histórica de Egipto que es inmensa, es un verdadero privilegio, es una maravilla el fondo que tienen en este país fotográfico y gracias a la formadora Clara Prieto pues hemos podido formar a 10 técnicos de la Biblioteca en restauración y en conservación de material fotográfico. Tenemos la intención de hacer una exposición del resultado del taller y nada, queremos agradecer a la Biblioteca la posibilidad que nos ha dado de poder estar aquí, de formar a técnicos y el interés de seguir trabajando con la maravilla que tienen, que desde luego es algo único. Música La recuperación del patrimonio fotográfico es la recuperación de la memoria. Siendo conscientes de la importancia que esto tiene para la Biblioteca Nacional del Cairo, la Agencia Española de Cooperación ha implementado este programa de capacitación para su personal. En este curso se han recuperado negativos fotográficos de grandísima importancia, puesto que la mayoría de ellos, por lo menos los que hemos descubierto hasta ahora, están representando manuscritos que probablemente ya no existan o se hayan perdido. La formación del personal es fundamental tanto para concienciarles de la importancia del material que custodian como para enseñarles cómo conservarlo. Todos han sido maravillosos alumnos, con una gran ilusión, con una gran capacidad de trabajo y un tremendo amor por todo el patrimonio que custodian. Estoy muy agradecida a ellos, muy agradecida a la Biblioteca y espero que esto sea el comienzo de un gran proyecto. Me gustaría agradecer a la Agencia Española de Cooperación la oportunidad de formar parte de esta actividad porque la recuperación de la memoria histórica del país me parece que puede ser la clave para la recuperación de grandes valores y de grandes cuestiones relacionadas con el patrimonio. Yo soy Hedda Shreef. Estoy trabajando aquí en la clave de 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 la clave. La clave de 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 la clave, es más importante que nosotros nos sufamos Whoa! y también me he hecho una buena oportunidad y un trabajo de los trabajadores y un trabajo de los trabajadores y un trabajo de nuevo y un trabajo de la nueva carrera y un trabajo de las carreras y un trabajo muy bien y una vez que me he quedado en un trabajo de los trabajadores Soy Ahmed Abdel Fattah y soy presidente de la Cámara de Berdyat y soy el director de los trabajadores en la línea de las escuelas de la escuelas de la escuelas Gracias por ver el video.